¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy grabando! Estamos con mi amigo Lujayba y... y... y hoy estamos, bueno, estoy contándoles que terminamos Puto Chile. Estoy hablando de lo que hace el lanzamiento, ya que me quiero dar toda la talla, que no lo termino nunca y lo voy a terminar y lo terminamos así que hoy día en este febrero del 2012 cumplimos el sueño de nuestro abuelo y de nuestro ancestro que... que yo me sentía con esa misión, porque mi abuelo bajó del pueblo y me educó y yo pude estudiar y salir adelante y ahora devuelvo a mi pueblo esto y en agosto si todo sale bien en la Pachamama y nuestros ancestros nos ayudan vamos a estar por los Jaiba en el pueblo de Tarapacán y en Santiago lanzando la película y se ve bonito, ¿no? y se ve bonito 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 felicitaciones aquí al Caballero porque resulta que es muy difícil trabajar en estas condiciones hacer un documental así a pulso y de lugares que no tienen ni financiamiento ni empresa ni siquiera alcaldía no nada ni tener ni una cuestión no nada entonces que que haya hecho que lo haya terminado ya es un logro así que felicitaciones y tiene que irle bien en todas partes del mundo y nada porque siempre va a contar con mucha apoyo o no? si, pues yo se además que sale de la película que sale de la película abierta, entre los almacenes y los silbidos, en cual de sus movimientos meta vivir, lo verde en el desierto, con ingresas y el dominio de la base, hay mara inca, sigue el cachimbo, el cachimbo de caramérica, de niño local, cada cuantos, celebro junto a los muertos, pachamama, un desierto. Aquí el maestro Parra que también está con nosotros, que es una inspiración sin duda, va a ser bonito ese día que hablabas de bueno el pueblo. Sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo lo sientes tú ahora qué? Claro, va a ser, o sea, lo que tú me estabas contando, la realidad, yo creo que es muy importante porque poco se sabe, poco se sabe de lo que pasa en esta región, poco se comprenden los proyectos estatales, de por qué, qué pasa, no, o sea, el Estado, el Estado es el que le hace el Estado con las riquezas del país, claro, la minería, se sabe, se sabe muy poco, los entiendo muchas veces, y es bueno que, de iniciativa, traten de educar, de informar a los chilenos, 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 a los chilenos. Y alguien del mismo pueblo, ¿qué haces? Marcin. Marcin, ¿qué más? Marcin. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tarapaqueños? Tarapaqueños, sí Tarapacá para que los que no saben Un pueblito que quedan 16 personas Y se está extinguiendo justamente Por la contaminación ambiental Producto de las mineras que están en la región Que eso no nos pase en otros pueblos En otros lugares Ojalá tengamos la capacidad De una respuesta, digamos, tecnológica Como posibilidades de la región No hay participación No hay participación La ciudad de piedras y sanarés, por fin morada del que lo terrestre, no escondió en las dormidas vestiduras, en fin, como dos líneas paladeras, la cuna de un relámpago y el hombre, se venciende en un viento de espinas, madre de piedra, espuma de los hondures, alto arrecife en el aurora humana. Así que yo agradecerlo, déjenme un abrazo, los dos, los quiero mucho. Nos vemos en auto. Nos vemos en la plaza. En la plaza, en la plaza. Se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre, un arreglo en tu agujero, que toma esa actitud enarbolada, en el prostitio de la aurora humana, la más alta vasija, que encontró en silencio una vida de piedra, después de tantas vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!